¡Adelante, Olorita! Voy por ti. ¡Adelante, hermosa! Bueno, a Olorita escogió un color negro porque ella viene este 2024 muy fuerte, porque el negro es... Si quieres atraer lujos, poder, placer sexual, el negro es el color ideal para esta temporada 2024. Así que ya saben que aparte del negro, lo puede usar cualquier tipo de chicas y se le va a ver espectacular. Elegante, bonita, y nuestras amigas de Santa Diabla son las que siempre nos visten súper espectacular. El negro, vea usted la pasión. Ahí está, Olorita, y esa bonita bata que también tiene mi querida aurora espectacular, increíble. Me permite usted la bata para que no batalle con la pasarela porque sé que se nota que está usted batallando. Por Dios, increíble. ¡Enfermo! Ahí está, señoras y señores. Ella también está luciendo, Ángel, a un set de encaje. Que encaje, lo vuelvo a repetir, es muy bonito. A mí me encanta, es uno de mis perdidos. Y el negro, y esos tonos rosados que la verdad se van espectaculares. Claro, se ven espectaculares. La verdad, el color negro en este año, como bien lo dices, cuando eres una persona muy pasional, cuando eres una persona muy entregado, tal cual como le está presentando a Aurorita. ¿Estás bien? Te ibas a caer, amiga, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Te ves espectacular? Es espectacular. Dar un aplauso para Aurorita, señoras y señores. Recuerden el negro del poder, así que vistan también de negro. Ahora que las mujeres son muy empoderadas, son las mujeres entregadas, son las mujeres que salen adelante, que luchan. Y este es el ejemplo, Aurorita, el día de hoy con nosotros. Espectacular. En esta noche de tendencias de belleza y estas formas de poder recibir el año, Leida. Así es, con todo, con todo, con todo este 2024. Muy bien, Aurorita, pasamos de este lado, que viene bronceada, Aurorita, que viene de la playa, que viene con un tono de color en su piel, que le favorece mucho este color negro. Así es, con el tono de test que trae ahorita Aurorita, el negro se le ve espectacular, hace que resalte, y ese tono fucha que tiene en los ligueros, pues se le ven espectacular. Espectacular. Y por último, Daxi, Daxi Acuya, también, que nos acompaña en esta noche.